Nos encontramos en una nueva sesión del Seminario Internacional Comunicación y Educación desarrollado por los grupos de investigación GICID de la Universidad de Zaragoza y SMEMIU de la UNED. Este es un acto público, este es un acto que luego se va a quedar grabado dentro del canal de YouTube al que participan ambos grupos de investigación y quiero anunciar que cualquier persona que no quiera ver reflejada su imagen y quiera no participar podría haber endiferido esta sesión, pero quien quiera participar pues de alguna forma nos está dando permiso para que esta grabación sea publicada a posteriori. Bien, pues dicho esto que obedece a la normativa de los derechos de autor, de autoría, tengo el placer de presentar a la doctora Susana López, que es una especialista en educación, especialmente en educación virtual. Le avalan todos los trabajos realizados hasta el momento. Ella es doctora en formación del profesorado y tecnologías de la información y de la comunicación en educación por la Universidad de Extremadura y también es máster en comunicación y educación en la red por la UNED. Trabaja como profesora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, de Argentina, y dentro de la UNED colabora muy directamente tanto con el grupo SMEMIU, que es parte del responsable de este seminario internacional, como con el proyecto de innovación docente Coren, que trabaja sobre el análisis de pedagogías digitales, comunicación, redes sociales y nuevas narrativas. Bien, pues sin más dilación le vamos a dar la palabra a la profesora Susana López, que es un placer tenerla aquí en el día de hoy para que nos explique en su ponencia los aspectos más importantes de la educación en estos momentos de crisis, en estos momentos del coronavirus, donde toda la humanidad ha visto trastocada sus distintos sectores, como por ejemplo el educativo. Cuando quieras, Susana, si te parece bien, comparte tu pantalla con tu presentación para que puedas dar inicio a tu ponencia. Bueno, mientras voy compartiendo pantalla, que parece que no está queriendo, bueno, quiero agradecer al grupo SMEMIU y al grupo GICID por la oportunidad de poder presentar aquí en conjunto mis reflexiones. Bueno, espérenme un momento, ahí está. Bien, aguarden un segundito, vamos a volver a presentar. Bueno, voy a volver a agradecer y comentar que vamos a trabajar en esta, bueno, voy a hacer la presentación en esta línea que tiene que ver con la educación en tiempos de crisis y lo primero que quiero rescatar y comentar es que, bueno, esta comunicación lo que va a hacer es recuperar reflexiones que, bueno, que nos ponen en una situación de reflexión conjunta sobre esta situación de la educación en tiempos de crisis y lo cierto es que, bueno, es una instancia de reflexión conjunta porque esta comunicación que yo estoy planteando no es una elaboración únicamente personal porque se nutre de todas las reflexiones colectivas, las presentaciones, los discursos, las comunicaciones con otros docentes, los intercambios que se han dado en este último tiempo respecto de lo que nos convoca en esta comunicación que tiene que ver con la educación. Bueno, rescato, por ejemplo, que este seminario es un ejemplo de ello, de las reflexiones conjuntas en torno a lo que nos está sucediendo. Bueno, lo cierto es que, bueno, hoy por hoy nos toca, no solamente desde nuestro lugar de educadores, porque, bueno, entiendo que lo que tenemos la mayoría de los que estamos aquí en conjunto, porque también sé que hay estudiantes, es que nos toca, por un lado, desde nuestro lugar de profesores, todos los que estamos aquí seguramente tenemos un vínculo con la educación desde un rol u otro y no solo los adultos, no solo nos toca desde el lugar de docentes, de profesores, sino que seguramente algunos de ustedes, al igual que yo, tendrán a cargo, como adultos, niños y jóvenes en edad escolar, con lo cual probablemente también puedan analizar esta situación que nos convoca desde múltiples roles. Entonces, bueno, en ese sentido es que yo estoy hablando de que esta reflexión es una reflexión conjunta. Bueno, aquí empezamos a preguntarnos, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué nos pasa? ¿En qué situación nos hemos encontrado? Y lo cierto es que nos hemos encontrado en una situación absolutamente impensada hace unos meses atrás. Y esto no es a nivel nacional, a nivel jurisdiccional, esto nos atraviesa a todos en educación. O sea, es una situación que nos encontró de una forma impensada a nivel global. Entonces, bueno, es algo que compartimos, digamos, a nivel global. O sea, y dependiendo absolutamente del nivel, digamos, educativo, pero también el lugar, digamos, en el hemisferio en el cual habitemos, algunos nos encontró de alguna manera más avanzados en el ciclo escolar y otros apenas a una semana de iniciar el ciclo escolar, como es el caso en Argentina. En Argentina iniciamos el ciclo escolar en el mes de marzo y a la semana de iniciar, digamos, las clases, hemos tenido que, digamos, suspender la presencialidad. Entonces, bueno, esto de alguna manera nos ha tomado por sorpresa. Y no nos dio tiempo a adaptarnos. No nos dio tiempo a adaptarnos porque hemos tenido que configurar todas nuestras propuestas de alguna manera súbita. Entonces, bueno, no nos dio tiempo a adaptarnos. Y, bueno, de un día para el otro dejamos nuestros edificios escolares, dejamos las aulas vacías para hacer desarrolladas estas propuestas iniciales que muchos teníamos pensados para la educación presencial para ser desarrolladas a través de las pantallas. O sea, de alguna manera la imagen nos muestra la contraposición. Y entonces, bueno, hemos dejado los edificios vacíos, los pasillos en silencio, los pizarrones en blanco y las sillas levantadas para pasar a trabajar en nuestras, digamos, todas nuestras propuestas educativas a través de las pantallas. O sea, nos hemos dispuesto a abrir los ordenadores. La cuestión es que, bueno, este abrir los ordenadores no tiene el mismo significado para todos. Tal vez aquellos que venimos trabajando desde hace años en educación a distancia, en la educación, digamos, atravesada por las tecnologías, tal vez nos ha encontrado parados un poquito mejor ante esta situación. Pero, bueno, lo que para otros esto ha requerido toda una reconfiguración, una reconceptualización de su propuesta de enseñanza. Entonces, bueno, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué ha implicado este nuevo escenario para el profesorado habituado a la educación presencial? Entonces, bueno, por supuesto, al inicio hablamos de un momento de desconcierto de la educación mediada por tecnologías. ¿Por qué? Porque en este momento inicial de desconcierto, los docentes que tenían pensadas sus propuestas de educación, pensadas para la presencialidad, aún siendo las tecnologías transversales, gran parte del profesorado dicta sus clases en modalidad presencial. Repito, aún, digamos, con propuestas, digamos, que les atraviesan las tecnologías. Entonces, bueno, cada, digamos, han tenido que reconfigurar estas cuestiones y ahí salta a la luz las necesidades de formación del profesorado en tecnologías. Porque, bueno, aparece allí, bueno, la necesidad de conocer aún más, digamos, y en profundidad, el uso de las plataformas virtuales, la edición de recursos en las aulas virtuales. Bueno, por supuesto, como respuesta a estas necesidades de formación, las universidades han implementado distintos dispositivos para acompañar a los docentes en este tránsito, en esta nueva situación de desconcierto en la que se encuentran. Entonces, allí aparecen, bueno, webinares, cursos de capacitación, encuentros de consultas sincrónicas para que los docentes puedan encontrar un apoyo y puedan avanzar en esta situación. Bueno, en este, vamos a destacar que en este momento inicial, la gran preocupación del profesorado estuvo puesta en el dominio tecnológico. Es decir, en adquirir habilidades para publicar contenidos en el campo virtual o configurar adecuadamente las reuniones mediante videoconferencia para la comunicación síncrona con sus alumnos. O sea, en este primer momento de desconcierto, la mayor preocupación estuvo puesta en, digamos, en el uso de las tecnologías, en el dominio de las tecnologías. Bien. Disculpa, Susana, creo que hay un problema con tu vídeo, audio. ¿Lo puedes volver a abrir, por favor? Susana, el micrófono lo ha silenciado. Le has dado sin querer. Vuelve a recuperar, sí. En Skype, en Skype. ¿Ahora? Perfecto. Bien. Pequeño problema técnico. Disculpa, retomamos. Bien, ahí estamos entonces. De acuerdo. Sí, perfecto. Todos los demás silenciados y tú solamente con sonido, por favor. Gracias. Bien. Bueno, en este segundo momento, digamos, ya superado el dominio tecnológico, encontramos que los docentes, bueno, hay un mayor acercamiento, un acercamiento paulatino a la enseñanza mediada por tecnología. Entonces, bueno, si bien, digamos, aparecen estas necesidades de formación y esta preocupación, los docentes, a partir de estos apoyos que han brindado, digamos, las distintas instituciones, han logrado, bueno, un acercamiento a estas nuevas, a estas tecnologías, pero empiezan a aparecer otras preocupaciones. Y la preocupación de los docentes se centra en, bueno, en la enseñanza de contenidos y empiezan a preocuparse a ver cómo están aprendiendo los estudiantes y si realmente están aprendiendo. Entonces, lo que empiezan a aparecer esta preocupación por verificar de alguna manera cómo está llegando en los estudiantes estas propuestas mediadas por tecnologías. Y aquí es donde nosotros queremos hacer una distinción clara entre un modelo de educación que ha nacido, que ha sido gestado originalmente como propuesta de educación a distancia, de estas propuestas que han tenido que ayornarse. Porque en un modelo de educación a distancia, en una propuesta de educación a distancia que nace originalmente desde este lugar, hay algunas variables que se configuran de diferente manera. O sea, el rol docente en educación a distancia no está puesto en la transmisión de contenidos, sino el docente tiene un rol más de guía o facilitador. El estudiante que decide tomar un curso a distancia se ubica en un lugar de aquel que regula su propio aprendizaje. Tiene un mayor dominio de la organización de los tiempos y está preparado para llevar adelante un proceso que está mediado. Por supuesto, los materiales adquieren relevancia en una propuesta de educación a distancia y hay una definición clara, una propuesta para decidir cuáles son las mejores formas de comunicación mediada entre docentes y estudiantes. Todas estas cuestiones, digamos que son propias de la reflexión de una propuesta de educación a distancia, han tenido que ir reconfigurándose de a poco en estas propuestas que, digamos, surgen inicialmente de manera presencial y ahora tienen que dictarse a través de las pantallas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo aparecen reconfiguradas estas propuestas presenciales cuando la preocupación superada ya, digamos, el dominio tecnológico, la preocupación de los docentes pasa por, bueno, digamos, llegaré a enseñar todos los contenidos que tengo que enseñar y cómo hago para que mis estudiantes aprendan. Y ahí aparece una sobrecarga de actividades tanto de docentes como de estudiantes. Y acá nos aparece una cuestión que me parece clave señalarla, que es pensar que el estudiante aprende por realizar actividades. Y esta sobrecarga de actividades, tanto para docentes como para estudiantes, de alguna manera pone en evidencia que muchos estudiantes lo que plantean es que ellos extrañan las aulas porque este intercambio fuera y dentro del aula es lo que, digamos, el aprender tiene como eje central el compartir, el compartir conocimiento colectivo. Y en esta idea de, digamos, para que los estudiantes aprendan, de brindarle actividades, piensen que, por ejemplo, un estudiante de escuela secundaria que tiene tal vez 10 o 11 materias, asignaturas a cursar, y cada docente le entrega dos o tres actividades por semana para realizar de manera individual, termina siendo una sobrecarga para los estudiantes. Y bueno, ahí es donde tenemos que pensar qué nos pasa con la propuesta de educación mediada por las tecnologías si el eje está puesto en la realización de actividades y no el intercambio colectivo de conocimiento. Bueno, traigo aquí una imagen que es un meme que circuló por las redes que, bueno, es un, digamos, emula de alguna manera el cuadro de Madrid y en realidad lo que tenemos que pensar, bueno, qué es lo que nos dice esta imagen, qué quiere decirnos, qué, a quién nos, digamos, a qué nos está interpelando. Y en realidad es un llamado de atención, es una invitación a abrir los ojos para que no dejamos de lado el aspecto social del aprendizaje. Nos está diciendo, de alguna manera, que prestemos atención a las TRIP, a las tecnologías relacionales de la información y la comunicación. Y es un llamado de atención a reconocer que es necesario interpelar al estudiante, porque el estudiante, por fuera de la red, muchas veces se encuentra propuestas atractivas a las que les presentamos a nuestras aulas virtuales. Entonces, nos parece que ahí, en esta imagen, resume la idea de, bueno, prestemos atención a ver qué es lo que está sucediendo y dónde está puesto el eje en los vínculos y en las relaciones para construir conocimiento. Bueno, entendemos entonces que, bueno, ya ha pasado un poco esta etapa del temor y el dominio por las tecnologías a repensar en el conocimiento y en las actividades. Bueno, pasamos ahora a una etapa, entonces, de paulatina apropiación de las tecnologías, donde el factor relacional empieza a tener protagonismo, junto, por supuesto, con los demás componentes de la enseñanza. Hay una mayor reflexión respecto a la didáctica, a la confianza en las tecnologías y, bueno, y empieza a aparecer una inclusión de recursos y actividades que tiene una fundamentación más orientada a guiar el aprendizaje y no a comprobarlo. Entonces, bueno, hay una reflexión sobre cada uno de estos componentes, las tecnologías, los contenidos, las estrategias de enseñanza, la comunicación, las relaciones e intercambio entre pares y el aprendizaje. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, en las videoconferencias el docente empieza a darle mayor, digamos, darle mayor lugar a la palabra de los estudiantes y no se preocupa tanto por hacer una clase magistral de presentación de contenidos porque tiene un tiempo de media hora, 40 minutos para decir todo lo que hubiera dicho tal vez en una semana de clase. Y cabe destacar acá que los especialistas en educación y los gestores en educación hablan de enseñanza remota para dar cuenta de esta diferencia de los modelos de contenido, digamos, de esta enseñanza de contenidos en contextos de crisis para diferenciarlo de una propuesta que nació originalmente con un modelo basado en la educación a distancia. Entonces, utilizan la palabra de enseñanza remota. y en este contexto vamos a hacer una mención especial a la evaluación, a la evaluación en tiempos de crisis porque el sistema educativo en su conjunto se ha preguntado también no solo por la enseñanza sino por la evaluación. Y bueno, en ese sentido también en algún punto las universidades tienen un poco más de autonomía para tomar decisiones respecto de la evaluación. y en el tema de evaluación empiezan a surgir algunas preocupaciones ya superadas en la educación a distancia pero que resurgen en estos contextos de crisis y particularmente aquellos que tal vez han empezado a pasar su educación presencial a la educación a distancia. Entonces, empiezan a aparecer consultas por temas vinculados por ejemplo a la credibilidad o la autoría de los trabajos la copia y el plagio. Entonces, la educación a distancia en algún punto ya ha dado respuesta a esto porque hay múltiples estrategias para que los docentes si ubican las evaluaciones mucho más vinculadas a la elaboración y no a la recuperación memorística de contenidos el docente en educación a distancia tiene estrategias para hacer un seguimiento del trabajo de los estudiantes que le permiten luego dar cuenta de la autoría de ese trabajo final pero cuando no están estas fases asentadas es lógico que aparezcan y que resurjan estos viejos fantasmas de la evaluación en la educación cuando uno no tiene cara a cara al estudiante cuando está realizando una evaluación escrita. entonces bueno ahí surgen por ejemplo preguntas de los docentes donde esto lo vemos en preguntas de los docentes cuando plantean por ejemplo cómo disponer un cuestionario en línea en las aulas virtuales donde aparezcan preguntas aleatorias de modo que a ningún estudiante le aparezca el mismo examen para que no se puedan copiar o por ejemplo preguntas donde plantean cómo pueden en el aula virtual presentar una consigna diferenciada cada estudiante para que no trabajen en conjunto cuando justamente las tecnologías de digamos las TRIG ponen el acento en el trabajo compartido y en la elaboración y en la colaboración para construir conocimiento. Bueno otro tema que no podemos dejar de lado es el tema del acceso a las tecnologías y también cómo de alguna manera recurrimos a las bases de la educación a distancia para dar muchas veces respuesta a los problemas de acceso. La imagen que vemos traigo como un ejemplo digamos es un dato anecdótico es una situación particular pero la imagen que vemos es un recorte de una noticia que surgió en las redes acá digamos particularmente es de Argentina de la provincia de Buenos Aires de una docente que es una docente rural docente de escuela de campo y dar a las dificultades de acceso a sus estudiantes lo que hizo fue recorrer largo trayecto y entregar y dejar en las verjas en las puertas de cada una de las casas de campo de sus estudiantes materiales como vemos en la imagen de arriba impresos para que sus estudiantes los resuelvan el sistema educativo en su conjunto se ha preguntado respecto a los problemas de acceso entonces han planteado por ejemplo programas de radio y televisión educativa que en este digamos por ejemplo en Argentina se dan como iniciativa del Ministerio de Educación para dar respuesta a aquellos estudiantes que no tienen digamos acceso a las redes y por supuesto que existen estas propuestas con la enseñanza mediada porque muchos docentes utilizan estos programas también como complemento a las clases que brindan a través de las pantallas con sus estudiantes pero vemos aquí que las bases de la educación a distancia también nos dan respuesta para estas cuestiones bien entonces aquí hasta aquí bueno hemos planteado de alguna manera un estado de situación de distintas digamos que de alguna u otra manera nos interpelan pero bueno dada esta situación nos preguntamos bueno que hemos aprendido como seguimos adelante y que de todo esto nos llevamos para continuar en nuestras propuestas de enseñanza bueno lo primero que vamos a decir es que las tres han llegado para quedarse lo que entendemos es que todas estas habilidades y este aprendizaje súbito que ha hecho el profesorado para incorporar las tecnologías en la enseñanza no va a quedar en un sentido roto una vez que los docentes han incorporado estas habilidades para utilizar las tecnologías y han hecho una reflexión didáctica respecto de su uso seguramente va a continuar estas propuestas más allá de cómo continuemos en la enseñanza esto es algo que los docentes ya se han apropiado otra cosa que ha sucedido es que hubo una profunda reflexión compartida respecto del cómo enseñamos y acá es donde bueno el sistema educativo en su conjunto se preguntó respecto de la enseñanza y entonces bueno encontramos vestigios de modelos de enseñanza instrumentales y muy tradicionales donde el rol docente es un mero transmisor de contenido y estas concepciones tan tradicionales se producen en las aulas virtuales en una enseñanza unidireccional una enseñanza lineal donde bueno las propuestas interpelan poco al alumno y lo que la preocupación es que muchas veces los estudiantes se encuentran por fuera de las aulas virtuales otros referentes que los convocan de otra manera y entonces tenemos que hacer un alto y detenernos a pensar cuál es nuestro rol docente cómo ubicamos nuestro rol docente y sobre todo mediado por las tecnologías cuando las tecnologías nos dan la posibilidad de digamos las posibilidades transmedia de encontrar varios recursos para interpelar a este estudiante y entonces abrimos la pregunta y el alto a pensar bueno y nos preguntamos si estamos enseñando con modelos que respondan de forma genuina al perfil actual de nuestros estudiantes esta es una pregunta que tenemos que darnos y de igual manera bueno una reflexión compartida respecto de la evaluación sus propósitos e instrumentos y los sistemas educativos han tomado decisiones respecto de la evaluación y de alguna manera bueno hemos mirado nuestros procesos de enseñanza y nuestros procesos de evaluación y bueno la educación mediada por tecnologías obviamente no escapó a esta reflexión y fue necesario no quedarnos paralizados en los viejos temores de la educación a distancia basados en la credibilidad de los trabajos elaborados por los estudiantes entonces esta reflexión compartida sobre la evaluación y sobre la enseñanza ha hecho que hayamos podido poner en valor las bases de la educación a distancia reconocer todo el trabajo detrás que un docente elabora al momento de poner una propuesta de enseñanza en línea simplemente digamos corrernos nos permitió corrernos de esta idea de que la educación a distancia la educación mediada por tecnologías lo implica únicamente subir unos archivos en el aula virtual que cada recurso que se publique en un aula virtual implica una profunda reflexión por parte de ese estudiante de por qué decide que ese recurso esté en el aula virtual o no entonces bueno ahí es donde aspiramos a un proceso digamos a un reconocimiento de la importancia de la STRIG para los procesos de enseñanza y aprendizaje entonces bueno la STRIG nos lleva a identificar e impulsar la colaboración para promover aprendizajes y encontramos entonces en este contexto de crisis hay una promoción por la investigación educativa el interés por la difusión de experiencias experiencias exitosas y problemas compartidos para pensar soluciones soluciones conjuntas entonces bueno pensar en la formación docente asentada en las bases del aprendizaje a lo largo de toda la vida tenemos que formar docentes digamos que puedan formar parte de comunidades de aprendizaje a nivel global encontrar la manera de que la formación docente instale esta idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida y la participación de los docentes en comunidades de aprendizaje para aprender en colaboración para que de alguna manera esto también se transmita y se lleve en estrategias de enseñanza en las aulas y en las aulas virtuales o sea tenemos que poder recuperar la posibilidad y las potencialidades que nos dan la inteligencia colectiva de modo de estar como mucho más preparados para cuando tengamos que ser creativos y proponer innovaciones en contextos como los que nos toca transitar en este momento y bueno de alguna manera todos nos hemos preguntado bueno ¿cómo seguimos? y bueno por el momento entendemos que la que la bimodalidad el de learning es la propuesta inmediata para la continuidad pedagógica en situaciones de excepcionalidad y creo que de acá en más no podemos eludir las preguntas que hemos recuperado sobre la evaluación sobre cómo enseñamos sobre las digamos el valor de las tecnologías en la enseñanza bueno esto es un poco las reflexiones que quería compartir con ustedes y bueno nuevamente dar las gracias por por el espacio para para poder compartir con ustedes estas estas ideas muchas gracias Susana enhorabuena por la la ponencia que acabas de desarrollar si para que quede bien luego la grabación Susana sería que quitaras la pantalla compartida y que personas que estamos que hemos estado escuchando a Susana pues podamos tener el vídeo con el fin de que se nos vea la cara y los movimientos decir que me ha parecido desde un punto de vista personal me ha parecido que has planteado grandes interrogantes que están surgiendo en estos momentos de crisis de alguna forma podemos decir que todo se ha trasladado a los entornos tecnológicos en estos momentos de la COVID-19 y se está poniendo en valor la forma de educar a través de las tecnologías el esfuerzo que supone y por otra parte lo que también está ocurriendo es que estamos volviendo a tener digamos una involución en la forma de educar a través de las tecnologías digitales algo que hemos superado ya con creces las universidades que hemos trabajado de forma virtual y que nuestra experiencia nos ha hecho ir evolucionando pues las personas que empiezan a educar a través de las tecnologías vuelven a cometer aquellos errores iniciales que cometíamos en la enseñanza a distancia quiero resaltar una cosa muy importante que a veces no se le da la la atención suficiente y es como uno de los aspectos que más están incidiendo ahora en estos momentos y que más le preocupa al profesorado de todos los niveles pero seguramente en especial del entorno universitario es la evaluación que no se plagie como evaluamos como tal y es algo que para las personas quedan mucho tiempo en enseñanza a distancia ya no nos preocupa porque lo tenemos salvado el que hagas reflexionar nos hayas hecho reflexionar sobre ese aspecto me parece muy importante y sobre todo que nos hayas puesto al día de lo que es la actualidad de la educación en entornos digitales y sobre todo lo que va a ser en el momento de post crisis entonces reitero mi enhorabuena y si te parece voy a ir leyéndote todo lo que están diciendo las personas que te hemos estado escuchando para que tú puedas contestarles ¿vale? Muchas gracias Entonces vamos a ver Carmen Marta dice que mi enhorabuena a Susana por las interesantes reflexiones y sus aportaciones semanales al seminario Alejandro gracias Susana muy interesantes tus reflexiones Carmen hiciste en una pregunta ¿de qué modo se plantea el factor relacional en los claustros entre el profesorado intercambios experiencias entre esas asignaturas? Bien lo que creo que se ha dado lugar a encuentros tal vez de colectivos docentes de grupos docentes muchas veces impulsados por las instituciones por tal vez los equipos de conducción de cada una de las carreras y en otros casos han sido encuentros espontáneos encuentros que se promueven por los mismos colectivos docentes para el intercambio de experiencias porque entienden que esto no es una tarea en solitario y que de a poco se va tomando conciencia de que es necesario el aporte del otro porque una idea de un docente puede ser reconfigurada en otra propuesta de enseñanza o en la propia propuesta de enseñanza entonces me parece que estas instancias de trabajo conjunto de alguna manera han ido sumándose han ido dando lugar con distintas modalidades con distintas frecuencias con distintas perspectivas pero se ha dado este espacio de intercambio conjunto entre los docentes y digamos muchas veces impulsados por las mismas instituciones Sara no no el micrófono perdón perdón Alejandro hace la siguiente pregunta ¿de qué forma se está implementando la formación docente y cómo podría seguir esta capacitación a futuro? Bueno entiendo que las universidades implementan distintos dispositivos de formación en la digamos para los docentes ya sea aquellos que dictan clase netamente en la modalidad virtual pero bueno se preocupan mucho por la formación de los docentes con tecnologías porque las tecnologías son transversales y no necesariamente son propiedad de aquellos que dan clases a distancia de hecho en las universidades muchos docentes acompañan sus clases presenciales con apoyatura de un aula virtual entonces ahí las universidades han hecho un trabajo importante pero claro ahora han tenido que dar respuesta rápidamente a las necesidades de formación y bueno las universidades han dado lugar a dispositivos de acuerdo con sus posibilidades encuentros de capacitación espacios abiertos para la consulta de los docentes aulas virtuales de formación para digamos con tutoriales y con distintos recursos para que los docentes puedan consultar webinares y espacios de consulta abiertos cursos de capacitación también respuesta a consultas individuales las posibilidades han sido muchas lo que entiendo que de ahora en más estas instancias de formación van a tener que ser permanentes y van a tener que combinarse entre ellas y creo que a partir de toda esta situación que hemos vivido hay una mayor conciencia de la necesidad de formación en tecnologías entonces me parece que se va a abrir aún más el abanico de posibilidades de formación en este sentido Pilar e Isabel te dan la enhorabuena por la ponencia te felicitan Pilar dice muy interesantes aportaciones para quienes estamos en educación presencial y nos hemos visto inmersos en una situación desconocida para nosotros también Víctor habla del buen estado de cuestión que has realizado enhorabuena os tengo que dejar él sale y no seguiré escuchándote Elena te da las gracias y dice que es muy clarificadora tu exposición para esta situación que nos ha hecho replantearnos la manera de educar y transmitir conocimiento quería preguntarte si en este caso se está utilizando el uso de las tecnologías como excusa para camuflar una mala docencia bien a ver yo digamos no no digamos me cuesta pensar en la mala docencia entiendo que todos aquellos que hemos elegido la docencia digamos tenemos un interés por hacer las cosas bien y el tema de digamos de las dificultades muchas veces que nos hemos encontrado frente al uso de las tecnologías muchas veces tiene que ver con con el dominio con las dificultades de uso tecnológico y que los docentes se han preocupado por digamos por el por por este dominio tecnológico por avanzar en este sentido lo cierto es que bueno tal vez hay algunas instancias que tienen mucho más que ver con una enseñanza más tradicional con una enseñanza más basada en lo instrumental pero esto a veces refleja digamos las concepciones que tenga ese docente de lo que implica enseñar y aprender entonces el docente lo hace de la mejor manera posible porque si uno digamos si ese docente considera que enseñar es transmitir conocimiento digamos es transmitir contenido de una manera más lineal bueno ahí creo considero que lo que hay que trabajar tal vez con ese docente es la concepción respecto de cómo se enseña y bueno me parece que esto digamos las formas de enseñar quedan mucho más visibles cuando están atravesadas por las tecnologías porque uno puede utilizar las tecnologías para una enseñanza muy lineal y a veces eso esconde digamos la falta de dominio tecnológico o a veces el docente está convencido de que la enseñanza es únicamente de esa manera porque bueno por supuesto la enseñanza digamos de contenido de manera digamos una exposición didáctica por supuesto está muy bien es una de las estrategias de enseñanza posibles tal vez habría que digamos que acompañar ese docente si considera que es la única estrategia de enseñanza a entender la enseñanza desde otras perspectivas me parece que ahí las tecnologías dejan muy visibles las formas de enseñar y las concepciones de enseñanza que tiene cada docente me parece que eso es un poco lo que sucede lo que deja transparente el uso de las tecnologías Miguel Ángel Esteban te comenta que muy necesarias las reflexiones que nos has traído al seminario a mí me gustaría personalmente decirte que tú nos has traído esa experiencia tan bonita de esa profesora que se hace muchos kilómetros cada día para ir a sus estudiantes pues los apuntes lo que le permite su entorno es decir de alguna forma los educadores y las educadoras debemos adaptarnos a lo que tenemos y partiendo de ello aplicar nuestra concepción de cómo educar ¿vale? no hay formatos buenos no hay formatos mejores que otros hay situaciones concretas y principios educativos que tenemos que tener en mente para poder educar a la gente aquí en España también hay muchos pueblos de mucha gente viviendo en poblaciones rurales que ni siquiera tienen un centro educativo sino que se agrupan entre sí se les llama centros rurales agrupados y no son los niños y las niñas quienes van a unos pueblos o a otros para recibir docencia sino que es el profesorado el que itinera a través de los distintos centros es una situación muy común en muchos países ¿vale? entonces esa brecha digital que tienen en esos en esas zonas porque realmente la enseñanza virtual hubiese mejorado mucho las condiciones pero es que ni reciben la señal del teléfono bien y se tienen que guiar a través de emisoras de radio por ejemplo para educarse y para participar colaborativamente con otra gente que están en otras poblaciones y bueno pues remito otra vez a la idea de si tenemos claro que el conocimiento lo construimos entre todos pues tenemos que comunicarnos de alguna forma por eso la educación y la comunicación no pueden ir nunca separados por eso el movimiento de la educomunicación ¿no? entonces bueno pues dejo ahí esa idea de que en todos los países no solo en Argentina sino en muchos como por ejemplo España podríamos poner ejemplos de superación día a día de esos profesionales de la educación que pese a las adversidades sigue formando adecuadamente a sus estudiantes ¿no? esta Carmen Arnaid dice en el chat dice enhorabuena Susana muy interesantes todas tus aportaciones me gustaría volver al tema de la evaluación ¿qué hay que saber para poderlo hacer bien y ser justo? si nunca te ha tocado esto realmente encuentras todo un mundo nuevo con muchas dificultades muchas gracias Susana bueno gracias el tema de evaluación es un tema controversial digamos y es el lugar donde bueno saltan y se ponen a la luz todos los problemas de la enseñanza o todas las bondades de la enseñanza en la evaluación aparecen todos los temores de ese docente porque ahí es donde se pregunta bueno digamos ¿he enseñado bien? ¿qué han aprendido mis estudiantes? entonces en una propuesta de educación a distancia en una propuesta mediada por tecnologías en una propuesta digamos remota tal como hemos estado transitando el eje tiene que estar puesto me parece no en comprobar digamos de una manera exhaustiva digamos porque en realidad es la filosofía que nosotros tenemos que pensar en la evaluación no la evaluación como una comprobación sino una evaluación como una instancia para dar cuenta de la digamos de la elaboración de los procesos y de la elaboración compartida poner el eje en los procesos y no tanto en los resultados cuando nosotros nos preocupamos porque si el estudiante se va a copiar o no copiar el trabajo estamos mirando el trabajo individual de ese estudiante y esa instancia puntual y concreta que es el momento en el que el estudiante completa ese instrumento de evaluación si nosotros ponemos eje en el proceso y vamos haciendo una evaluación de manera compartida con auto evaluaciones con trabajo en grupo donde hay propuestas de co evaluación entre grupos de estudiantes por ejemplo un grupo elabora propuestas de trabajo en grupo y entonces le pedimos por ejemplo a los estudiantes que se elaboran entre sí se intercambian los trabajos y eso también forma parte de la consigna de evaluación que la evaluación va a tener dos partes por ejemplo ese trabajo va a tener dos partes la primera es entregar el trabajo en grupo y luego bueno compartirlo con otros grupos y tienen que co evaluarse ahí uno va dando cuenta de estos procesos que luego cuando el trabajo está terminado ya hay un seguimiento de ese docente sobre ese proceso que ya el eje no está puesto en la calidad individual de ese trabajo sino como fue la construcción colectiva de ese conocimiento compartido entre el grupo menor y entre todo el grupo de estudiantes en su conjunto me parece que ahí está el eje no en poner la cuestión individual sino en el proceso de construcción y cómo llega ese estudiante a esa instancia final ha habido todo un proceso previo y ahí es donde nosotros tenemos que poner el eje en el chat tanto Isabel como Alejandro reafirman tu discurso porque Alejandro habla de el eje en el proceso está totalmente de acuerdo enseñar a aprender que dice Isabel Pilar por su parte dice me atrevería a afirmar que nuestra mayor dificultad en esta situación de educación no presencial radica en la evaluación ¿te parece Susana que esa dificultad puede ser común a buena parte del profesorado iba a hacer otra pregunta relacionada con la evaluación pero con una cuestión que plantea otra asistente está prácticamente resuelta muchas gracias Susana bien sí entiendo que digamos el tema de la evaluación es una de las preocupaciones compartidas o sea los sistemas educativos se han preguntado sobre la evaluación los gestores a cargo de los ministerios de educación del mundo han se han digamos han intercambiado ideas respecto de la evaluación me parece que es un que sí que es un digamos pasamos por supuesto de preguntarnos acerca de cómo enseñamos pero ese cómo enseñamos trae de la mano las digamos las reflexiones sobre la evaluación por mi parte bueno yo coordino el área de formación docente de la modalidad virtual en una universidad pública y yo he visto cómo digamos cómo han sido las consultas desde el inicio o sea el inicio eran las consultas sobre el dominio tecnológico luego las consultas estaban puestas sobre bueno cómo enseño cómo cuál es el digamos puedo sacarle mejor provecho a los recursos y dispositivos tecnológicos y bueno y luego aparecieron digamos apareció la gran preocupación respecto a la evaluación de cómo evaluamos aprendizajes mediados por tecnologías y los sistemas educativos han tomado distintas decisiones y por supuesto en muchos casos han han tomado la decisión de no evaluar digamos con calificación numérica digamos tal vez en la enseñanza básica se han tomado en algunos casos estas decisiones creo que sí que la la preocupación por la evaluación ha sido una de las las preocupaciones centrales en este proceso en el sistema educativo sí Carmen en el chat habla como decía Mario Caprún el documentador de la universidad el énfasis en el proceso modelo horizontal no en los resultados que sería el modelo bancario esto también es importante en el aprendizaje esta pandemia es un hito en la necesidad de este aprendizaje para la vida ¿qué valores piensas que aprenderemos de esta situación estructural de crisis social? bien bueno yo me voy a enfocar digamos en lo que es mi ámbito que es en la educación yo creo que hemos aprendido que bueno tenemos que establecer redes redes de trabajo conjunto escuchar al otro y aprender del otro y también compartir nuestros saberes me parece que esto es algo que el trabajo en red y el trabajo en colaboración ha sido una necesidad genuina y se ha puesto en marcha me parece que aprender y comunicarnos y trabajar en red y el aprendizaje colaborativo la cuestión relacional me parece que es un valor que empieza a reconocerse como necesario bien pues han terminado todas las preguntas que te han ido dejando bueno Isabel dice por favor comprobad que todos los micrófonos están cerrados se acaba de ocultar la voz de Sara por un coche pasando cerca de alguien y entonces gracias Isabel por velar que esta grabación quede perfecta y que la gente que no nos vea en directo nos pueda ver en diferido Carmen te contesta a la respuesta que has dado a su pregunta dice de ahí la importancia del factor relacional que decías en tu presentación gracias Susana bien pues si os parece podemos dejar la sesión aquí podemos terminar de grabar tal pero antes quería convocaros a la propia sesión del seminario que la ponencia va a estar a cargo de Alejandro Ignacio Rodríguez Simón de la Universidad Nacional de Quilmes también igual que Susana y el día 5 de junio a las 12.30 horas él va a hablarnos sobre la transformación de los rituales de interacción en épocas de la COVID-19 así que pues os invitamos a que participéis en la próxima sesión y ah bueno perdona Susana ¿te importaría contestar una pregunta más que ha planteado no por favor adelante adelante ¿no creen que esta situación ha demostrado que hay profesores que se tienen que actualizar con las TIC? Sí por supuesto digamos la actualización de las tecnologías es algo que digamos tiene que ser inherente a la formación docente y sí digamos la formación en tecnologías debe formar parte de la formación de los docentes esto es algo que ya digamos lo tenemos que tener instalado de ahí planteamos en la comunicación esta necesidad de instalar en la formación docente esta idea del aprendizaje para toda la vida el aprendizaje digamos el aprendizaje en comunidades de aprendizaje justamente participar en encuentros de modo de compartir el conocimiento en torno a las TIC nos parece que esta idea de formarnos en tecnologías ya es inherente a la formación docente es un contenido que incluso ya podemos pensarlo como transversal a la formación docente digamos porque bueno el docente se forma seguramente en lo disciplinar pero en todo lo que tiene que ver con las estrategias de enseñanza aparece la mediación tecnológica ya como algo inherente a la formación muy bien pues si os parece aquí damos por finalizada Isabel si te parece cerrar la sesión gracias por la participación en esta sesión y os invitamos a la próxima que hemos anunciado previamente un saludo a todos y a todas hasta la próxima semana y a todas